En la sala de las personas, tengan aquí los de los demás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 los ¿No? No te lo sé. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 O sea, si me interesa, ¿de acuerdo? ¿C��arnos? Si te interesa. Si, me interesa. Sin embargo, puede crear un pote, por ejemplo, Pero tú le dices lo que te hace. Podemos despedirnos a la historia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Son mi cajo en la historia. ¿Por qué? Hubo una... Se sumió la historia. ¿Por qué? Ya. Se sumió la historia. Tu me explotamos en una historia. Tienes una buena historia. No hay un poco. ¿Cuándo hay cosas en la comunidad? No hay que buscarte. Me encantaría, como me gustan. Me encantaría, me encantaría. Me encantaría. ¿Cuándo estás enfrente al lugar? Sí. el Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, 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 sí. , sí. Sí, 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 sí. , sí. Sí, 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 sí.